Salud, bienvenidos a otro estudio aquí en la Yeshiva en Bogotá. Estamos estudiando las leyes de Shabbat para las personas que quieran hacer conversión. Continuamos, capítulo 27, terminando el primer libro de las leyes de Shabbat de Rabino Rafael Cohen. Preparación. Esto es importante, estas últimas dos clases, la clase anterior y esta clase son bien importantes porque esto se usa mucho. Entonces, preparación de Shabbat para un día de semana. Ok, tenemos. Listo, tenemos. El Shabbat es un tiempo de descanso total para el alma y a veces algunas personas pues no tienen la costumbre y se aburren, especialmente en las largas horas de la tarde. No debe pasar su Shabbat preparándose después de Shabbat para cosas después de Shabbat. Bueno, ¿qué hago? Ah, y voy alistando para cuando termine Shabbat hacer esto. No puede preparar cosas en Shabbat para cuando termine Shabbat, ok. Preparar el Shabbat para un día de semana después demuestra desprecio con respecto a la santidad de Shabbat. Algunas acciones son consideradas preparación en Shabbat, mientras que otras no son consideradas como preparación en Shabbat, como explicaremos. Listo, uno, está prohibido preparar en Shabbat para la semana, ya que ello demuestra desprecio en Shabbat. Por lo tanto, está prohibido doblar ropas, toallas y demás prendas en Shabbat, ok. No se puede hacer porque eso es para el próximo día. No puede hacer cosas en Shabbat que son para el siguiente día. Según dos, está prohibido arreglar las camas en Shabbat a menos que tenga la intención de usarlo el mismo Shabbat. Si usted tiene la tendencia de tender la cama en Shabbat, está prohibido. No debería hacerlo, ok. A menos que la vaya a usar otra vez en la tarde para dormir. Pero si no, no. Y la otra es que si la cama está al frente y todo el mundo la ve, porque tiene que pasar por ahí, pues entonces la atiende para que la gente no vea un cuarto desorganizado. Pero no está prohibido tender la cama en Shabbat, ok. No se hace, no se hace. Ok. Debería dejarlo, si lo quiere cubrir bien, pero no tendido. O sea, cogerlo y botar encima para que sea algo organizado, pero nunca tenderlo. Prohibición en Shabbat es una violación de una melajá en Shabbat. En el segundo tomo tocaremos más en detalle. Lavar los platos. Pongan atención, está básicamente prohibido lavar los platos en Shabbat. No se puede lavar los platos en Shabbat, claro. Pero si esos platos los necesitas para la segunda comida, se permite lavar. Si estás en la segunda comida y se ensucian y necesitas los platos para la tercera comida, también se pueden lavar. Pero los platos de la tercera comida no se pueden lavar en Shabbat, porque para qué los va a lavar. No hay una cuarta comida. Por lo cual, se dejan sucios hasta después de Shabbat. No se puede lavar los platos a menos que los vaya a usar en el mismo Shabbat. ¿Ok? ¿Listo? Que quede claro. Cuatro. Muchos Puskin permiten colocar los platos en el fregadero, ¿sí? Para que se mojen, ¿no? Para que se mojen. Y bueno, le caiga agüita encima y todo eso, ¿sí? Con tal de que no lo esté lavando. Y dicen, ¿por qué? Porque está bien, porque cae el agua sin querer. Aunque eso ayude a que después de que termine Shabbat, sea más fácil de lavar. Pero su intención no es esa. Si su intención es esa, entonces otros Puskin prohíben colocar los platos en el fregadero por dicho acto de considerar como preparación para después de Shabbat. Entonces, para que sea, la mayoría de los Puskin opinan que se permiten, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Entonces, no se preocupe. Pero los que son estrictos, no es que no sean estrictos los muchos Puskin, los que son estrictos porque piensan, no, esto es para qué suavizar. Es mejor siempre meter los platos ahí, caiga el leonelo y caiga agua. Está acostumbrado a meter los platos ahí, no hay problema. Pero si los mete ahí específicamente para que sea más suave después de Shabbat, prohibido. Cinco. Está permitido dormir en Shabbat. ¿Qué dije? ¿Prohibido o permitido? Prohibido. Permitido. Permitido dormir en Shabbat en la tarde, aun si tiene la intención de estar despierto después de Shabbat. Sin embargo, no se debe decir esto a ninguna otra persona. ¿Listo? Lo ideal es que no duerma mucho, pero sí, también es oneg, es de placer. Seis. Está permitido retornar comida al refrigerador en Shabbat, aun cuando no lo vaya a consumir ahí. No importa, porque no requiere esfuerzo. Es algo rutinario, dice aquí la ley. Y ahí están todos los... Jajar, Izvi, Oraja, Inver, Moshe, Moshe y Zedek, Minha, Yitzak. Están todos ahí las leyes para mirar. Permite meter cosas en el refrigerador, no importa. Aunque no los vaya, aunque sea para después de Shabbat. Eso sí está permitido, sí. Meterlo en el congelador, sí. Muchos poskins permiten colocar la jala, la jala en el... La jala o helado en el congelador en Shabbat. Aun si está claro que no va a necesitarlo el mismo Shabbat para evitar que eche de perder la jala o el helado. Está permitido porque no quieres que se eche a perder algo útil. ¿Ok? Otros poskins opinan que se puede ubicar alimentos sólidos en el congelador, pero no los líquidos, debido a la prohibición de nolad. Cambio de una sustancia en Shabbat. Entonces, algo otro dicen. Para que sepa cualquiera... Muchos poskins opinan que sólido y líquido. Y los que tienen la intención de congelar líquido, prohibido. ¿Ok? Lean bien las leyes. Yo estoy yendo rápido, pero es necesario tener el libro o tener el libro de PDF. Ocho. Está prohibido quitar comida congelada del congelador. A fin de que se descongele durante Shabbat y esté listo para su consumo después de Shabbat. ¿Sí? O como, ay, necesito todavía hacer la cuarta comida. Ay, voy a ir de paseo el siguiente día. Entonces, saco el pollo congelado para que se descongele durante Shabbat. Prohibido. ¿Por qué? No por el descongelamiento, sino porque estás preparando algo en Shabbat para el siguiente día, que no se puede hacer. ¿Ok? No preparamos cosas en Shabbat para el día siguiente. ¿Puedes descongelarlo? ¿No se conseguiría nolad? No, no. No. Colocar... Sí, congelarlo. Colocar ropa sucia en la máquina de lavar. Ahora, en resumen. Si usted tiene una... Si usted siempre tiene la costumbre de colocar su ropa sucia dentro de la máquina y hasta que se vaya acumulando y después la pone a lavar. ¿Cómo es su lugar donde pone la ropa sucia? Permitido. Pero si hay agua dentro de la lavadora, prohibido. ¿Listo? Ahora, si es la costumbre, pone la ropa ahí. Si la costumbre suya es meter ropa sucia en una canasta, prohibido meter la ropa en una lavadora aunque no tenga agua. ¿Bien? Porque no es la costumbre. La costumbre es que la vas a lavar. Entonces, a algunas personas no les gustan canastas, sino mete dentro de la lavadora. Y cuando vaya a lavar, pues saca y se para. ¿Ok? Hay gente con diferentes costumbres. Entonces, si su costumbre es esa, permitido con tal de que no haya agua. Si su costumbre no es esa, siga botándolo en la canasta y no en la lavadora. ¿Bueno? ¿Por qué? Porque estaría preparando algo en Shabbat para después de Shabbat. ¿Listo? 10. Muchos poskin permiten doblar un talit después de los restos en Shabbat. Muchos. A condición de que no lo doble por las mismas dobleduras originales. Está permitido doblar el talit en Shabbat. ¿Por qué? Porque, recuerde, doblar ropa está prohibido porque es algo para el siguiente día. Y el talit que doblas, ya no vas a usar más el talit. En Minha no lo usas. En Arbit no lo usas. Lo usas hasta el próximo día. Entonces, dicen, no, no se puede doblar el talit porque eso es preparación para el siguiente día en Shajarit. Este acto no considera preparación en Shabbat para el día de semana. Especialmente si tiene un talit específico para Shabbat. ¿No? Entonces, no lo va a usar el siguiente día, para otro Shabbat. No obstante, aquellos que doblan el talit a lo largo de las mismas dobleduras tienen una base halagica sobre la cual basarse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si lo quiere doblar, no, no doble con las mismas dobleduras. Pero lo permiten, tranquilo, tiene una base en quien basarse. ¿Ok? Hay otros que opinan que está prohibido doblar el talit en Shabbat del todo. ¿Ok? Entonces, bueno, usted quiere ser estricto, está bien, pero escoja. Escoja. ¿Ok? Escoja cuál quiere hacer. Listo. Para que sepa, sepredita, no importa, lo puede doblar en Shabbat. ¿Ok? Está prohibido preparar de un Shabbat para otro Shabbat prohibido o Yom Tov. ¿Ok? Prohibido. No, a veces cae Shabbat y Yom Tov el siguiente día. Por lo cual, no puedes preparar el Shabbat para el día siguiente que es Yom Tov. No, no se puede. ¿Ok? Pero sí se puede de Yom Tov a Shabbat. ¿Ok? Pero no de Shabbat a Yom Tov. Por eso el Shabbat queda solamente para Shabbat, no para el siguiente día. Listo. Capítulo 28. Bueno, primero, ¿tienen preguntas hasta ahora? ¿Qué dicen? ¿O está bien claro? Como si un maestro... Sí. Sí, buenas. ¿Es necesario comprar un talit o es más recomendable tener un talit solamente para Shabbat? No, no es ley. Es solamente para embellecer el mandamiento. Sí, embellecer el mandamiento. Yo embellezco el mandamiento teniendo un talit solamente para Shabbat. Sí. Yo lo hago así. Ahora depende de la economía de la gente. Pero si usted puede llegarlo a lograr, bien. Porque solamente lo usa para Shabbat. Es más honor a Shabbat. Pero no es ley. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Sí. Si uno, por ejemplo, está guardando Shabbat y tiene la losa sucia, por ejemplo, o sea, uno dice, bueno, listo, ya al terminar el Shabbat, pues, damos los platos. ¿Eso está, pues, prohibido pensar en esa planificación? Eh, pero, eh, pero después de Shabbat o durante Shabbat? Después de Shabbat. Sí, claro, ya. ¿Puedo analizar el Shabbat? No, ya después de Shabbat está permitido todo. ¿Sí? Ok. No se me lo había dicho. Eh, no se podía, o sea, planificar cosas después de Shabbat. No, 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 no. Nunca dije después de Shabbat. No tiene sentido. Durante Shabbat, durante Shabbat está prohibido hacer cualquier labor que esté preparándose para después de Shabbat. ¿Sí? Antes de Shabbat todo está permitido. Después de Shabbat todo está permitido. Es durante Shabbat que no está permitido preparar algo que usted va a hacer después de Shabbat. ¿Sí? Entonces, no, no, no ha listo la ropa porque voy a salir de viaje. No, no puede hacer eso. ¿Sí? No, no baño el bebé. No, no puedes hacer eso. Bien, me disculpa si de pronto lo expliqué mal o lo dije mal. De pronto me enredé. Pero no, la ley es así. Salón. Sí, Salón. Salón, una preguntita. Perdón, no se escucha, no se escucha. Salón. Sí. ¿Todo eso se puede usar desechable en algún momento o está prohibido esa parte? Desechable siempre se puede usar, tranquila, y se puede y se bota. ¿Sí? ¿Esa es su pregunta? Sí, o sea, que uno compra en este momento en el mercado, se ofrecen desechables muy bonitos, unas vajillas completas, pero pues son un poco más costosos porque habría que de una botarla. O sea, tú lo usas y de una se bota, pero evitas de que en tener regueros o cualquier otra cosa que te haga pensar algo diferente. Claro, sí, no hay ningún problema tener desechables, ¿ok? Especialmente si uno compra unos muy bonitos. Salón, un momentico. Un momentico, si uno compra unos muy bonitos y los puede hasta lavar, pero yo entiendo lo que tú dices. Pero en la mesa de Shabbat de mi casa, no el de la comunidad, de mi casa, nosotros tratamos de tener platos. Porque el oneg, la elegancia, el mérito de Shabbat es tener platos. Se ve mucho mejor que tener desechables. Entonces, pero se puede usar desechables. Aquí lo usamos cuando tenemos grupos grandes. Sí, señora. Gracias, Shabat. Sí. Cuéntame. Sí, claro. Le habla la cosa a Rafael. Sí. Rabino, está permitido al día siguiente de Shabbat, el sábado por la mañana, lavar la losa que quedó sucia. El sábado en la mañana, ¿sí? Sí, señor. Recuerde, estamos en Shabbat. ¿Por qué estás lavando la losa en la mañana en Shabbat? ¿Para qué razón? No, que si se puede hacer o no se puede hacer. Por eso le estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque los utilicé en la cena de la noche. No, eso está claro. Eso está claro. Pero, ¿para qué lo quieres lavar? Para utilizarlo nuevamente. ¿Cuándo los vas a utilizar nuevamente? En el almuerzo. Está permitido. Si los vas a usar para después de Shabbat, los estás lavando. Para después de Shabbat, prohibido. Pero si los necesitas en Shabbat, está permitido hacer algo en Shabbat para Shabbat. ¿Sí? Entonces, pero si es para el siguiente día, prohibido. ¿Bien? Shalom, Rab. Sí, Shalom. Rab, mire. Yo sí estoy como entendiendo que uno no puede hacer algún acto que sea para después de Shabbat, porque uno está quitando pues el honor de Shabbat. Sí. Pero yo estoy confundida en el capítulo que leímos de leyes pertinentes a las mujeres en Shabbat, que cuando leíamos que está permitido hacer hielo, que no se use en Shabbat. Entonces, aquí me viene la pregunta, cuando usted dijo que no se puede, por ejemplo, sacar, por ejemplo, un pollo a descongelar para un paseo al día siguiente. Sí. No por Nolat, sino pues por quitarle el honor a Shabbat. Pero entonces, yo le entiendo esa parte, pero ¿por qué lo de Nolat no? Ok, recuerda, el Nolat es cuando tú cambias de una, bueno, de algo como en la creación. Entonces, al congelar algo, ¿sí? Es diferente al descongelar algo, ¿sí? Porque al descongelar es un acto normal que se hace. Es como cuando yo, el ejemplo que yo di fue, yo tengo la Coca-Cola y tengo hielo. Bueno, ¿qué he hecho primero? ¿La Coca-Cola o el hielo? ¿En el vaso? En el vaso, claro. El hielo. ¿En qué? ¿El hielo? El hielo. ¿Por qué? ¿Sí? O he hecho la Coca-Cola. Entonces, pensemos. Eso ya lo tomamos, pero pensemos. Yo tengo la Coca-Cola y le meto el hielo. ¿Por qué le meto el hielo a la Coca-Cola? Para que la Coca-Cola se vuelva fría. Listo. Y si yo pongo el hielo primero y después pongo la Coca-Cola, estoy aparentando que quiero derretir el hielo, que no se debería hacer. Yo puedo sacar el hielo y ponerlo en un plato y que se derrita solo. No hay ningún problema. Eso es lo que yo hago con el pollo a sacarlo y dejar que se descongele solo. Ahora, yo no puedo coger el pollo y meterlo en el agua, ¿sí? Entonces, a menos que quiera enfriar el agua, pero en eso no pasa así, ¿ok? Entonces, ese ejemplo que yo di, el hielo va después. Porque yo, al poner el hielo después, es que yo quiero enfriar la Coca-Cola. Si yo pongo el hielo primero y echar la Coca-Cola encima, estoy, aunque no estoy diciendo eso, pero es el orden de las cosas. Al poner la Coca-Cola después, estoy diciendo, estoy derritiendo el hielo. Por lo cual, siempre el hielo va después. No, después. El hielo. Sí, sí, sí. No, yo hice así para confundirlos, ¿sí? Para ver si ustedes decían sí o no. Entonces, no. El hielo siempre es después porque al poner el hielo después, aunque se está derritiendo, no lo estoy haciendo para hacer nolad. Estoy haciendo es para enfriar la Coca-Cola, algo que está permitido. Entonces, cuando dices que uno mete el hielo en el congelador, ¿sí? Entonces, perdón, el agua en el congelador para que se enfríe, incluso si es para el día siguiente. La cosa es que, primero que todo, meter el líquido en el refrigerador no es algo directo que estoy haciendo para que se congele. Lo meto ahí y eso se demora. Eso se demora. ¿Listo? Ahora, habrá un posquín que diga, si usted es estricto y usted lo está haciendo precisamente para mañana que se congele hielo, claro, diría que prohibido. Pero si tú quieres meterlo ahí para, usaste los hielos y llenas el agua y lo metes bien, pero no estás pensando para usarlo para el siguiente día. Estás solamente llenando la cubeta. Todo esto, leyes, es lo que estás pensando en el momento que vas a hacer las cosas. Para el siguiente día de Shabbat o para Shabbat o un trabajo que no requiere mucho esfuerzo, como meter comida dentro del refrigerador para que no se dañe o solamente para preservarlo. Entonces, es todo lo que uno está pensando. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. O sea, aquí la clave es la apariencia y la intención. Correcto, sí. En el mundo judío, la intención siempre vale. Siempre, ¿sí? Por eso le hice a la señora, a Diana, que hizo la pregunta anterior. Yo le digo, oh no, perdón, a la esposa de Rafael, perdón. ¿Por qué vas a lavar la losa? Entonces, depende, claro. Si lo va a lavar para Shabbat, permitió. Si lo va a lavar para después, prohibido. Entonces, las leyes no son tan blanco y negro. Todo depende por qué intención y qué estás pensando hacer. Entonces, eso es lo que hace prohibido. Si yo prendo la luz por accidente, estás violando Shabbat, pero Beshogeg, significa sin intención, por lo cual el castigo no es muerte. Y si lo haces de a propósito, entonces el castigo es muerte. Entonces, depende de lo que estabas pensando. Si lo haces de a propósito, claro, eso está prohibido. Si lo hiciste sin intención, pues somos más flexibles. Entonces, todo es basado en lo que estás pensando, cuando haces o no mandamientos. Eso es muy importante en el judaísmo. Por eso, rezo, aunque sea el mismo rezo, siempre varía, depende de la persona y su intención. Si la intención de la persona es conectarse con Hashem y hacer un cántico nuevo, aunque sea lo mismo, entonces es una nueva canción, Hashem, un nuevo rezo. Pero si es lo mismo y lo hace sin intención, solamente lo que hizo fue repetir. Tiene su mérito, pero no fue algo nuevo. Eso es muy importante en el judaísmo. Y Hashem mira los corazones. ¿Bien? ¿Quedó claro o sí? Bueno, excelente. Me alegra. Sigamos acá. Entonces, ¿qué pasa si un no judío deliberadamente realiza una acción prohibida de la Torah en Shabbat? Le está prohibido en ese mismo judío obtener beneficio de aquel producto para siempre. Sin embargo, está permitido que otros judíos se beneficien de ello después de Shabbat. O sea, esto es una ley clara en todos los mandamientos de la Torah. Pero estamos hablando de Shabbat. Un judío, 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 nada más de no judío, ¿ok? Un judío hace una prohibición en Shabbat. La pregunta es, ¿de esa prohibición qué hizo? ¿Yo me puedo beneficiar, sí o no? Prendió la luz, cocinó, prendió fuego, lavó, lo que sea. Entonces, ¿me puedo beneficiar de eso? Dice, no, prohibido para él para siempre y prohibido para mí solamente en Shabbat. Después de Shabbat, yo me puedo beneficiar porque lo hizo. Pero para él, prohibido siempre. Por eso, si usted cocina en Shabbat, usted movió, digamos, la olla que hemos tocado. Ah, para que se caliente y se cocine más. Prohibido para usted en Shabbat e incluso después de Shabbat. ¿Ok? Entonces, si lo hizo con intención. Si lo hizo, bueno, intención ya está prohibido. Entonces, pero para los demás está permitido, ¿sí? Comerlo después de Shabbat. Imagínese que haría prohibido para todos durante Shabbat. Por eso, en la cocina no me entra la gente a menos que sepa las leyes de Kashrut. Bien, entonces, esas cosas son bien importantes. Bueno. Ahora, aquí, deliberadamente, deliberadamente lo que habíamos hablado. El judío hace deliberadamente. Significa que, ¿de a propósito o sin intención? De a propósito. Prohibido para él siempre y prohibido para mí hasta el Shabbat, pero después de Shabbat permitido. Ahora, ¿qué pasa si lo hizo involuntariamente? Está prohibido a él y a todos los demás judíos obtener beneficio de dicho acto durante Shabbat. No obstante, está permitido beneficiarse de dicho acto en cualquier otro judío inmediatamente después de Shabbat. ¿Para que para él también quedaría prohibido para sí? Sí, para él que ya, sí. Estoy mirando aquí la... Otros posquímicos opinan que está permitido beneficiarse de dicho acto en el mismo Shabbat. Por lo tanto, en caso de gran necesidad, un judío le está permitido tener beneficio. El otro. ¿Como qué? Es verdaderamente como la comida. La comida y bebé. Por la prohibición de él. Entonces, ¿qué? ¿Mi bebé no va a comer? No, no. Entonces, permiten en esos casos. Entonces, por favor, no hacer prohibiciones en Shabbat. ¿Ok? ¿Ok? Porque ahora, si lo hizo sin intención, recuerde, le está prohibido para él y para todos los demás judíos durante Shabbat. No obstante, estaría permitido. O sea, si es sin intención, para él está permitido después de Shabbat. Y también para los demás. Si él lo hizo con intención, para él está permitido siempre, incluso después de Shabbat. Pero, o sea, en los dos casos, para los demás siempre está permitido. Después de Shabbat. Pero el que lo hizo con intención prohibió siempre y sin intención, está permitido solamente después de Shabbat. Me disculpa si los confundí. Sí, sí, con intención es que quiso hacerlo. Y sin intención, pues. Ay, se me olvidó la ley. Ah, no sabía. Ah, se me pasó en la cabeza. Listo. Está prohibido consumir alimentos que fueron cocinados. Prohibido. Premeditamente en Shabbat. En un restaurante o las facilidades de servicio. Significa, alguien no guarda Shabbat. Y usted terminó Shabbat. Y usted va y va a ir. Ah, quiero ir después de Shabbat a comer pizza. Pero la pizza fue cocinada en Shabbat por otro judío en el otro restaurante donde no guardan. Prohibido beneficiarse de algo, una prohibición hecha en Shabbat después de Shabbat. Bien, ¿queda claro eso? Eso aplica para muchas cosas. Digamos, usted va a viajar en el aeropuerto en un avión. Y para preparar un avión se requiere, digamos, una hora. Pero usted terminó Shabbat y usted caminó al aeropuerto cinco minutos. Tienes que esperar una hora, ¿sí? Para montarse en el avión. ¿Por qué? Porque la gente que está trabajando en el avión, trabaja ahí una hora antes desde Shabbat. Entonces, tú tienes que esperar una hora. Como si, por eso no compren tiquetes tan cercano a la terminal Shabbat. Suficiente, ¿sí? Ahora, Rabino, eso es imposible. El aeropuerto queda una hora. Entonces, no hay problema. Pero hay gente que se queda cerca del hotel para no perder el vuelo. Eso no se hace. No se hace. No se prepara, listo, que tengo un vuelo para salir. No, no se hace. No se prepara. En Shabbat, cosas para hall. Para el día de la semana. ¿Listo? Sigo acá. Alimentos obtenidos de manera prohibida. En el caso en el cual un judío profanador de Shabbat abrió la puerta del refrigerador en Shabbat, provocando que la luz se encienda, está permitido obtener alimentos y bebidas de refrigerador para utilización del mismo Shabbat, ya que no está beneficiando de una acción realizada sobre los alimentos, sino sobre el refrigerador. La prohibición que él hizo fue prender la luz, no sobre la comida. Ahora, si él prende la luz de a propósito en la sinagoga, prohibido. Pero si la prendió, recuerden, un no judío permitido para el beneficio de un mandamiento. Pero el judío hay que tener cuidado. Por eso, cuando alguien va a prender la luz, sefardita, en la sinagoga o en la casa, siempre nos salimos del cuarto y que él lo prenda y después yo entro. Porque en el momento de él prender, me estoy beneficiando. Bueno, eso en el segundo tomo lo tocaremos más a profundo. Radio. Está prohibido escuchar radio de transmisiones, radio israelí, el viernes en la tarde, ¿ok? En la tarde en México, cuando ya comenzó Shabbat en Israel. ¿Por qué? Porque la radio la están usando los judíos no observantes allá. Ellos están violando Shabbat y usted se está beneficiando, aunque no es Shabbat. Bueno, capítulo 29. Bañarse. ¿Quién le gusta bañarse en Shabbat? Listo. ¿Está permitido o prohibido bañarse en Shabbat? ¿Qué dicen? Listo. Esto en Bogotá no aplica tanto porque en Bogotá es frío. Pero para la gente que está en tierra caliente, le va a beneficiar. En Shabbat está permitido bañarse en aguas termales. Eso significa que si no son aguas termales, no. Listo. Como aquella ciudad de Tiberias. O en otra fuente natural de agua que no requiera calentamiento por mano de hombre. Siempre y cuando no sea efectuada con propósitos medicinales. ¿Ok? No para sanar. Aguas termales permitido. La ducha de la casa permitido, pero si va a prender el gas y el fuego, prohibido. Si es la ducha eléctrica, prohibido. Tendrá que bañarse solamente con agua fría. Y hay reglas. Ya voy para allá. Está permitido tomar una ducha fría en Shabbat con jabón. La costumbre de los Ashkenazí es no utilizar el jabón de la barra en Shabbat porque la provisión de Nolat. Ellos dicen que el jabón está duro y al poner con agua hace burbujitas y se irrite. Por lo cual es como si fuera armando una nueva, creando algo nuevo. Ashkenazí. Ahora dice fardita, no hay problema. Jabón no importa. ¿Ok? Pero si quieres ser estricto, no use jabón. Solamente échese un champuzazo, como dicen. Bueno. Algunos Ashkenazí pueden tomar la ducha del agua fría en Shabbat o el uso de jabón líquido, mientras que otros permiten, a pesar de que sea, esté creando burbujas. Y yo y estos poskín no consideran dicho acto como Nolat, cambio su sustancia en jabón sólido al líquido en Shabbat. Entonces, mejor, si usted se va a bañar en Shabbat, ¿ok? Use jabón líquido y con agua fría. Si no, no se puede bañar. Sorry. ¿Ok? No, no puede tener agua caliente. Ni calentar agua calientica en la plancha. Ah, yo calento el agua en la plancha antes de Shabbat. No. Para usted está prohibido, para el bebé está permitido. ¿Ok? Listo. Pero no puede bañarse el cabello del bebé. Bueno, son más reglas. Sigo acá. Ahora, ¿cuáles son las leyes en cuanto a bañarse? Pongan atención. Si sabe todo esto, está permitido. Listo. ¿Cuáles son? Tiene que asegurarse. Recuerde. Primero, agua fría. Y asegurarse de no exprimir el agua de su cabello con las manos al secarse. Exprimir la cabeza, el cabello. Prohibido. Algunos dicen que también la gente que es muy velluda. Pasar la mano así sobre la piel, sobre el pecho. También es exprimir. Entonces, no podía pasar sus manos así en Shabbat. Dos. No salir del agua, cual se considera un dominio privado. Significa, usted se bañó y quedó mojado. Y usted tiene que caminar. Recuerde las duchas que dan afuera. Caminar del lugar dominio privado a caminar dominio público, viceversa. Mientras está mojado, ¿qué está haciendo? Cargando el agua. Entonces, estaría violando el Shabbat. Hoy en día no es preocupación porque la ducha está dentro de la casa. Ok, bien. Pero antes era afuera. Eso significa que la gente que se mete en un río o en el mar y sale, está mojado. Tiene que quedarse saliendo en el río quieto hasta que se seque. Porque si no estaría cargando. ¿Listo? Tres. A secarse con una toalla debería hacerlo dando ligeras palmadas sobre la piel y el cabello. Tan, tan, así. ¿Listo? Ustedes me están viendo en mi imagen. Sí. Echándose la toalla así. ¿Sí? Pero no... No así. No así. No se hace así. ¿Por qué? Porque se puede mojar tanto la toalla que sería como exprimir. Listo. Estamos uno, dos, tres, cuatro. No tomar una ducha de agua caliente luego de utilizar las aguas termales. O sea, usar las aguas termales bien. Pero no se puede quedar ahí para cosas medicinales. Ah, después de que me metí en el agua, entonces ahora hago una ducha caliente. No se puede. Ducha caliente en Shabbat no se puede. Pero Rabino, esto es placer en Shabbat. Yo lo debería hacer. Bueno, sí. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? El placer de Shabbat es haciendo los mandamientos de Shabbat. Bañándose y obteniendo placer del agua caliente en Shabbat es un placer personal. Tiene que ser relacionado. El placer personal es relacionado con Shabbat. Por lo cual, no es un mandamiento bañarse en Shabbat. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo estoy comiendo, entonces es, y es mi placer comerme una dona poderosa, parve. Entonces, puede comérsela. Porque trae placer a usted y es placer para Shabbat. ¿Sí? Porque la comida involucra Shabbat. Bueno, no utilizar un traje de baño que absorba agua, más bien uno de plástico, si lo va a usar. Que no haya natación mixta. O sea, no se ponga a nadar. Hombres y mujeres juntos, peor. Nadar. La costumbre actual es la de abstenerse de nadar en Shabbat. Aún en la piscina. ¿Por qué? Porque es un placer para usted. Incluso si está fría. Si se mete, sale y ya. ¿Ok? No consigue con el espíritu de descanso de Shabbat. Si se puede asegurarse de cumplir con todos los requerimientos mencionados, podría basarse en la opinión más indulgente sujeto a la aprobación de su autoridad rabínica. Listo. En caso, ahora, tierra caliente. En caso de gran necesidad, como está incómodo, está por allá en Barranquilla, intenso calor, le está permitido zambullirse, dice aquí, en un río, un lago, piscina. Recuerde, con todas las leyes anteriores. ¿Ok? Siempre y cuando que no nade. Solamente para refrescarse. No obstante, la costumbre actual es de no bañarse en ninguno de estos lugares en Shabbat, río y mar. ¿Ok? Porque puede llegar a transgredir la halajá que es cargar. Se lo olvida. La gente se lo olvida. Cinco. Está permitido utilizar una piscina, río o playa como migve si un hombre lo utiliza a diario con propósito de pureza personal si se pegue. Seis. Al salir del agua fría en Shabbat, está prohibido permanecer cerca de una calefacción o fuego para secarse más rápido. ¿Por qué? Porque la calefacción calienta las bolitas, burbujitas, las drops, las gotas de agua que quedan en el cuerpo y las calienta y eso es considerado cocinar. Complicado, ¿no? Siete. Según la opinión de Rabbi, mencionaba Shaul, está prohibido bañarse en el mar en Shabbat a menos que esté totalmente desnudo. Y al salir, espere luego a la orilla para secarse y no cargue el agua que está en su cuerpo por el dominio público. Bueno. Baruch Hashem. Hasta aquí terminamos el libro. Y lo que queda aquí son puras preguntas y respuestas de Rabino Dictámenes de Rabino Ovadia Yosef. Listo. Vamos a resumir todo este libro rápido. Y puede ser parte de las preguntas del examen. Dice, pongan atención, le dan ahí en su pantalla. Se permite pronunciar la bendición sobre las luces eléctricas en Shabbat. Se permite luces eléctricas. Recuerden, no me digan por qué, porque eso está en los videos anteriores, ¿ok? Y todo es, no de a propósito, sino medieval, ¿ok? Se permite utilizar tanto jabón en barra como jabón líquido, permitido, conforme Rabino Ovadia. Se debería pronunciar primero la bendición sobre las velas de Shabbat y solo entonces encenderlas. ¿Ok? Conforme a Rabino Ovadia. Está prohibido recitar la bendición prohibido de Agafen si el kidush se realiza con un líquido que es una solución de menos de 51% vino puro. Esto es un resumen, esto es un kitsur de todo el libro. Y lo bueno de esto es que aquí está hablando de lo prohibido y permitido para que le quede como claro, los diferentes dictámenes a los demás posquín. Se permite colocar alimentos sólidos, fríos, totalmente cocidos directamente sobre la fuente de calor cubierta, sea esta eléctrica o fuego cubierto. Se permite sólidos durante Shabbat que estén totalmente cocinados. Sigo. Está permitido pedirle a un no judío en Shabbat que coloque líquidos fríos previamente cocinados sobre una fuente de fuego cubierta. Sigo. La persona temerosa de Hashem debería ser estricta y seguir la opinión de Rabino Tam, quien determina la conclusión de Shabbat 72 minutos después del ocaso. Así sostiene Sefardi. Esperamos. Recuerde, todas esas leyes ya las tocamos en este libro. Por lo cual, si no estuvo en todas las clases, debería regresar y estudiarlas todas. Esto solamente es un resumen. Los sefarditas no deben cargar en el dominio público en una ciudad en la cual el Eruf fue instalado por el Meidín Ashkenazila Tadjila. No debería. Ok. Recuerde, hay Eruf de Torah, hay Eruf de Rabanán. Ok. El muro y el hilo rojo. Entonces, eso lo estudiamos también. No hay definición halágica acerca del dominio público tal como describe la Torah. Por lo tanto, se permite pedirle a un no judío que cargue en el dominio público en Shabbat. ¿Ok? ¿También habláis de la zona carmelí? ¿Ah? ¿También habláis de la zona carmelí? No, yo lo expliqué, pero no está acá. Esta permitió operar una máquina lavadora unos minutos antes de Shabbat cuando terminan sus ciclos de lavado en Shabbat. Claro, todo está permitido antes de Shabbat. Aunque lave durante Shabbat, permitido porque lo incendió antes. Recuerde, las leyes ya las tocamos, pero no se permite sacarlos. Se dejan ahí. No hay definición halágica acerca de dónde se encuentra la línea de la fecha internacional según la Torah. No hay. Entonces, no se preocupe por eso. Porque uno dice, oh no, de aquí a aquí ya empieza Shabbat. De aquí a aquí ya empieza Shabbat. Entonces, uno sigue la línea como a través de Estados Unidos y, ay, si yo me paso aquí, ya son las 7. Y si me paso aquí, ya son las 6. No, no seguimos eso. ¿Ok? No, no hacemos eso porque se va a dar duro en la cabeza. Entonces, no. Seguimos es el tiempo de estipulado. Si tiene la aplicación, use la aplicación. O si no, use el sol. ¿Ya? ¿Sí? Pero, y si no está seguro, mucho tiempo antes. De acuerdo con Rabbi Yitzhak Yosef, hijo de Rabbi Obadi Yosef, el autor de Yaku Yosef, está permitido salir con un bebé cual puede caminar por sí mismo en un cochecito. En todo lugar en el cual haya eruf de cordón con la forma de un portal. Está prohibido conectar una llave, prohibido conectar una llave y cinturón para que sirva de broche. Y salir caminando en el dominio público en Shabbat. Sephardita no hace eso. No lo hace. ¿Ok? Es que Nasi está permitido. Ah, es que Nasi no está permitido, correcto. Donde hay eruf, permitido. Bueno. Está permitido lavar los platos necesarios para Shabbat y colocarlos en su debido lugar porque son para Shabbat. Sigo. Está permitido colocar platos sucios en los lavaplatos, que ya lo tocamos hoy, siempre y cuando el propósito sea de mantener limpia y ordenada la habitación. No la debe preparar los platos para después de Shabbat. Sigo. ¿Está permitido colocar agua en el congelador a fin de hacer hielo en Shabbat? Ya lo tocamos, fue la pregunta de aquí de la señora, señorita. ¿Está permitido cortar un pastel o torta que tiene las letras y dibujos sobre sí? Permitido. ¿Ok? Está permitido aplastar vegetales en Shabbat con la ayuda de un tenedor o cortar vegetales en un cuchillo en pedazos pequeños para una ensalada, siempre y cuando fuere consumida inmediatamente. O si no, sería como moler. El segundo libro es mucho más intenso y más específico en los casos cotidianos, para que sepan. A mí me gusta mucho mejor el segundo libro, toda la vida. Listo. Está permitido utilizar pañales desechables y quitar de forma ligera y cinta adhesiva en Shabbat. ¿Ok? Pero no se permite volver a... Se permite quitarlo, pero no volverlo a enrollar. Sigo. La ley respecto a los alimentos sólidos atañen también a sopas espesas totalmente cocinadas que contienen una mayoría de vegetales sólidos y carnes. Alimentos sólidos colocados en un quelixení, que eso lo tocamos y fue bastante larga la clase, no tienen el poder de cocinar, aun si todavía se encuentran en temperatura ya solelebo. Por lo tanto, se permite vertir sopa fría sobre un kugel que ha sido quitado de la fuente de calor, porque ya se quitó y pone eso encima para que se caliente. Bueno, está permitido vertir agua caliente, permitido, de un quelixení, segundo recipiente, a un quelixení, que contiene una bolsita de té, permitido. Está permitido vertir agua caliente de un quelixení a un quelixení, que contiene café turco. ¿Ok? Encender, ¿por qué? No cocina. Encender luces eléctricas en Shabbat está incluso en la prohibición de la Torah y encender fuego. Apagar electricidad es una prohibición rabínica. Encender prohibió. Apagarla, permitido por prohibición rabínica, o sea, está prohibido por ley rabínica. Como es ley rabínica, se pudiera apagar en ciertos casos. Encender un aparato eléctrico que no contiene luces del todo, también es una prohibición rabínica. ¿Listo? Entonces, sigo acá. Se le puede pedir a un no judío que apague esas luces por acaso un enfermo o ciertas circunstancias, porque es una ley rabínica. Ley de oraita no se puede, eso lo tocamos en las primeras clases haciendo la definición de oraita y de rabanán. Eso sí va a estar en el examen para los que están conectados. ¿Ok? Un ascensor o un elevador automático de Shabbat puede ser utilizado con el propósito de ascender, pero se debería obtenerse de utilizado para descender. ¿Listo? Aquellos que sean, que lean las noticias de un periódico, casher en Shabbat, tienen una básica, una base halagica sobre la cual basarse. Pero si tiene comercio prohibido. Anuncios. Anuncios, correcto. Listo. Dictámenes de rabí ben Sionaba Shaul. La tajila. Eso va a estar en el examen también. La palabra la tajila. Está prohibido operar una máquina, lavarropas unos minutos antes de Shabbat, la cual terminará un ciclo de elevado en Shabbat. Esto puede permitir únicamente bediabar en caso de una gran necesidad. Recuerde, rab Sionaba Shaul es muy diferente a rabino Badia a Joseph. ¿Ok? Entonces, es un poquito más estricto en ese caso. Bueno, la pregunta fue, es que no alcancé a grabar esto. La pregunta fue, en cuanto a la electricidad. Está rabino Badia a Joseph. Está rabino Aba Shaul, venció el Aba Shaul. Y tenemos el Hasonish, porque esos son los que se tocan acá. Tenemos esos tres posquín. Ahora, esos tres posquín son todos sefardí. ¿Ok? También hemos tocado en este libro, Rabí Moshe Feinstein. Sefardí. ¿Ok? Rabí Moshe Feinstein sefardí. Es, rabino Badia a Joseph es lo más común de hoy en día. La gente sigue eso. Si la gente sigue una opinión diferente en sefardita, que es más estricto que rabino Badia a Joseph, que aquí existe, sigue Rabshidon Baba Shaul. También, la gente que es mucho más estricto sigue Hasonish. Ahora, para que sepan, no hay nadie que sigue, no hay movimientos o sinagogas que todos siguen, oh, somos los seguidores de Hasonish. ¿Sí? No existe eso. Solamente estamos hablando de las leyes y la traición que usted vaya a seguir en cuanto a lo más estricto. Entonces, recuerde, y eso lo toqué en el primer curso. Uno trata de ser estricto con uno mismo. ¿Ok? Por si acaso toca sostener y opinar como otro, como Rabshidon Baba Shaul, o como Rabino Badia Yosef, pues lo puede hacer. ¿Sí? Porque siempre tiene alguien en quien basarse. ¿Ok? Entonces, alguien en quien basarse. Entonces, siempre tratamos de opinar lo más estricto. Ahora, Bueno, venís ahí. Hay otro que se mencionó, también Benish Hai. Pero este es mucho más estricto. Y esto es solamente para la gente que quiere ser estricto con uno mismo, pero no existen movimientos. Para que no se confundan en estos cuatro, cinco poskins, cuatro, tres, cinco poskins que mencioné, Sefardí. Sí, no incluyendo Rabino Moshe Feinstein. ¿Ok? Sí, cuatro, cuatro. Uno siempre trata de seguir el que sea más fácil para usted. ¿Cuál es? Rabino Moshe, perdón, Rabino Badia Yosef. Cuando digo fácil, me refiero por los tiempos de hoy en día, uno, la gente debería opinar como él. Por los recursos. Sí, y por los recursos y todo eso. Es más sencillo para usted. Ahora, también uno tiene que ser estricto con las mismas leyes de él. Pero muy buena pregunta. Yo soy Sefardí Marroquí. Yo no sostengo todo como Rabino Badia Yosef. Nosotros sostenemos muy diferente. ¿Ok? Somos flexibles en alguna cosa y restritos en algunas cosas. Pero eso es tradición Sefardí Marroquí, que es diferente, que no lo estoy tocando acá. ¿Ok? Sí aplicamos por lo menos el 70% de lo que tengamos acá. Ahora, después tenemos Rabino Moshe Feinstein. ¿Ok? Que es Ashkenazí, prohibición de usar jabón en barra líquido. Porque es considerado nolad. ¿Ok? Sefardí está permitido. Y aquí, al final de este libro, están todas esas secciones que tocamos. Yo no voy a tocarlo todo. ¿Ok? Pero ese es el final del libro. Haciendo la separación entre ellos mismos. ¿Ok? Entonces, y tenemos el Ramá. ¿Sí? Que también es Ashkenazí y la gente opina como él. No sé si quedó claro hasta ahora. ¿Listo? Con eso hemos terminado este primer libro. No toqué las últimas siete páginas de este libro porque esos son los dictámenes de Benish Hassonish. ¿Ok? De Rab Moshe Feinstein. ¿Ok? Y Rabí Ben Sion Abashaul. Solamente toqué los últimos que rabino va de Joseph, de lo que él permite. Por lo cual, si ustedes sostienen así, que deberían ser cualquier converso, debería empezar por lo menos por ahí. Aplicarlos. Por eso los toqué. ¿Más preguntas tienen? ¿En cuánto en la electricidad? En cuanto a la electricidad. Claro, la electricidad sí varía, depende de donde usted sigue. Entonces, si la electricidad, aunque está permitido ciertas cosas, uno sepa. No conectar, no desconectar en cuanto a electricidad. No sé si te referías a conectar algo que calienta agua, algo que calienta agua para el café o te referías a la luz. ¿Ok? Cualquiera de esos uno debería ser estricto y no violarlo, aunque está permitido en ciertos casos. Por eso es necesario tener el libro y ir a la sección para saber qué hacer. Si usted no tiene un anciano ahí y que no puede dormir porque la luz no se apaga, se le puede permitir a un novio que apague la luz. Pero en ninguna otra circunstancia se pudiera. Listo. La pregunta, Rafael. Ramiro, ¿para cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? No es un examen que este día se hace, sino yo se los mando y ustedes llenan. Yo estoy tratando de decidir entre 26 preguntas o 52 preguntas. No más. ¿Ok? Entonces, yo se los voy a mandar esta semana en forma de pregunta y ustedes solamente lo llenan. Eso es todo. Explicando. Son explicaciones. Entonces, yo prefería que me lo manden en, no en escrito, sino por computador. Y si lo van a hacer por escrito, tendrían que mandármelo escaneado. ¿Ok? Porque para calificar eso, no puedo tener la hoja, sino tengo que hacerla en computador. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Tranquilo. Estudien el primer tomo. ¿Ok? El examen es solamente para que ustedes entiendan ciertos principios. ¿Ok? Y eso es lo que yo pues deseo que ustedes sepan. Bien claro. Letatila, Bediaval, que es Rabbanan, que es de Oraita, que es Kilishirishon, que es Kilishirishi, que es cargar, cuándo puedo cargar, cuándo no puedo cambiar, qué significa Eruf, cómo puedo yo cocinar líquido, hielo, cómo yo puedo... Todas esas cosas, no hielo, sino cocinar antes, después de Shabbat líquido, todo eso va a estar como involucrado ahí, el oneg, el placer, el Shabbat, lo que está permitido, pagar, no pagar, ahí está. ¿Qué es Pikhuang Nefesh? Bueno, eso es un resumen. Y 26 preguntas. ¿Ok? Les digo, una de esas preguntas va a ser si se leyó todo el libro. ¿Ok? Rab, Hazón Ish es sefardí. Sí, señora. ¿Y a qué nivel de estricticidad pertenece? Es nivel más estricto que Rabino Badia. No hay como, si quieres un número como nivel 5, no puedo poner eso así. Solamente que hoy en día las leyes vienen a través de Shulhaneruk. Y en el Shulhaneruk hay comentaristas que sacaron y son posejalajá y pueden opinar para que la ley sea más fácil o más estricta. Por lo cual estos poskim que son los más cercanos de hoy en día, entonces es donde la mayoría de gente se basa. Porque para que un Rabino nuevo posejalajá pueda cambiar un poquito la ley, tendría que, no digo competir, sino tendría que tener un nivel tan alto como de esos Rabinos recién para poder argumentar y ajustar algo en la ley. No cambiarla, ajustar algo en la ley conforme a la temporada y a la situación de hoy que van cambiando. Entonces, por eso, un poseg siguiente puede argumentar un poseg anterior. ¿Pero anterior qué? ¿De su generación o generación anterior? Pero un poseg halajá no puede argumentar a Rabino Joseph Carro. No puede. Joseph Carro es el primero poseg halajá y, bueno, no, no el primero, sino el que hizo el Shulhaneruk. Entonces, tiene que ser gente grande para eso. Entonces, no lo medimos por niveles. Lo medimos es, si usted se encuentra en una situación y lo que tiene que hacer, el Rabino Vadi, ellos se lo prohíben, pero el Hashanish lo permite, tiene alguien en quien basarse, por lo cual lo puedes hacer. Me hago entender, pero no podemos a ningún momento inventar. No se puede inventar. Por eso es necesario tener los libros o tener un Rabino. Y si no tiene un Rabino, y si no tiene los libros, no invente, mejor no lo haga y absténgase de violar cualquier cosa de mandamiento de Shabal, aunque no esté seguro, incluso sin intención. Eso es lo estricto que tratamos de hacer y serás grandemente bendecido. Sus hijos lo verán, Hashem lo verá. Bien, cuando nosotros hacemos una bendición, y termino, y se me olvidó cuál es la bendición para, digamos, una fruta. Pero la fruta es rara. No sé si es de la tierra y no sé si es del árbol. ¿Qué bendición hago? Shhh, bendito el Señor Eterno que todo ha sido, creo, tu palabra. Ah, Shea Kondi Yabiberro. Entonces, no se hace Shea Kondi Yabiberro. Uno dice, no, entonces Adama, porque la fruta también viene de la tierra. Sí, correcto, también. Pero, ¿para qué están hechas esas leyes? Si se te olvida la ley de Aetz, entonces haz Adama. Pero si no sabes si es Aetz ni Adama, entonces puedes hacer Shea Kondi Yabiberro. Shea Kondi Yabiberro. Entonces, esa ley únicamente está puesta, no porque en el momento que va a comer la fruta, ay, ¿esto qué es? Ah, Shea Kondi Yabiberro. Sorry. La ley no está hecha, es para eso. La ley está hecha porque no sé cuál es la bendición para esta cosa, por lo cual voy a buscar. Y si no encuentro cuál es la bendición, porque la busqué y no le... Entonces, si hago Shea Kondi Yabiberro, o hago Adama. Pero únicamente porque no se encuentra la respuesta. Porque si usted se encuentra al frente de una fruta, uy, tengo duda de esto, va y la busca. Y si la encuentra, lo hace bien. Esa ley está hecha únicamente si usted no sabe y no la encuentra. Si usted puede abrir el libro para ver qué bendición se hace sobre esto, entonces me detengo, no bendigo Shea Kondi Yabiberro y voy y busco. Y si no encontré Shea Kondi Yabiberro, ¿me hago entender? Y si a la persona le pasó eso a media bendición, dice, bruja chamunai. Ok, bueno, ahí está otra cosa, pero en otra enseñanza, porque aquí hay que nos enseñar sus juquim, sus estatutos. Es que es importante porque... Sí, pero tenía que aprenderse en hebreo. También me la juqueja. Entonces, bendito eres tú que nos enseñe tus estatutos. Es un pasaje por allá en Salmos, creo que es. Un Salmo, ok. Entonces, porque si usted dice, bruja, está... Uy, esto que vale la bendición. Aquí hay que nos enseñe sus estatutos. Puede terminarlo así. Bruja, está amonai. Aquí hay que nos enseñe sus estatutos. Permitido, ok. Incluso si lo hace en español, si no lo quiere hacer en hebreo. Pero si ya ahí dijo, bendito eres tú, Hashem, el Ok, no me le cae o lambe, el Rey del Universo, que nos ha certificado con sus mandamientos. Y dice, tiene que decir, Pero eso es otra enseñanza, por favor. Eso va a ser otra enseñanza para, en cuanto a bendiciones, ok. Sí, sí, a los que se los vían las bendiciones. Listo. Más preguntas porque tengo dos minutos, tengo que salir. En caso de que no se pueda utilizar pañales desechables en Zabat, entonces, al utilizar un pañal de tela, digamoslo así, si está sucio. Ah, ok. ¿Qué se haría en ese caso? Listo. Pañales de la antigüedad. Puede sacar la suciedad. Listo. Pañales de la antigüedad. Entonces, los pañales de la antigüedad, lo que se hace es, el niño hace su necesidad. Y, claro, lo encierra en una bolita y lo mete dentro de una bolsa y hasta después de Zabat lo lava. Ok. Ahora, si es el único pañal y usted al lavarlo, se lo va a poner a su bebé mojado, pues, complicado eso, ¿no? Porque nadie va a poner algo frío mojado a su bebé. Ok. Entonces, no. La ley es, en esos pañales antiguos, los que no quieren desechable, tienen que esperar hasta después de Zabat. Bueno. Y la clase sí queda grabada. Listo. Más preguntas porque ya tienen un minuto. Listo. Bueno, entonces, con eso, muchas gracias. Barujo Shem. Hemos terminado. Próximo domingo empezaremos el segundo tomo. Toda esta semana, por favor, los que quieren el tomo. Ok. Ah. Eh.